es mi historia sin filtro sin filtro radio entregale de una bella a Edu entregale de una bella a Edu para que a Edu se motive si porque no puede estar seco pero manejalo eso dale vega entonces la guerra lirical entre Mozart la para y Lápiz Consciente pica y se extiende Lápiz le mandó unos fuetazos muy duro muy duro a Mozart le dijo extraño al Edison de antes esa fue la parte más graciosa porque buscaron el audio de la voz de Alexandra cuando ella como una magdalena llorando gracias Tamara media media de la cámara con todo el ultralight extraño el delito de hoy entonces Mozart no se quedó bajo le mandó su prana hoy que te pareció vamos a poner ambas ambos cortos vamos primero a escuchar la de Lápiz y la de Mozart de hoy ahora señores prestenle atención al cortecito donde dice extraño al Edison de antes extraño al Edison de antes pero vamonos primero con la de Lápiz Lápiz la primera aquí que se llama tú no estás dale pa allá Isidro hasta ahí está hasta ahí está la de la de Lápiz tú no estás el día la del papá pero yo no según Robert esta es la nueva de Mozart no la he escuchado bueno señores ahora me gusta el lápiz vamos a escuchar la de Mozart vamos a ver que supuestamente esa es vamos a ver y que te ha reforzado con Icha es verdad vamos a ver esa es la nueva o es la vieja me dice Oviedo acabo de descargarla porque esa es la nueva no esa es la vieja esa fue la primera chateando con Amelia el dientero vamos a escuchar a donde va a llegar esa es la vieja si lo cierto es ahora me acaban de informar que ciertamente salió porque tuvo una especie como de un errorcito y él le dio pa atrás que le dio pa atrás como para le voy a decir una cosa para terminar de matar a Lápiz pero como quiera en esa vamos a ver si comparamos esta nueva con la de ahora de Lápiz el lápiz ganó pero podemos el lápiz ganó y él está muy canky es verdad pero vamos o sea como que el rap es duro es una cosa pero lo tuyo como que es personal como oye yo es personal como los fans ahora ahora tú como los fanáticos personal pero mi amor tú no me has oído hablar de Mozart antes no nunca no lo que pasa es que hay que dar a la gente que hay que dar es la verdad y es así ella habló pestes aquí de Lápiz ahora ya vio ya entendió yo ya vio aquí lo que que papá es papá si yo dije que ya a mi no me gustaba el lápiz lo que tendríamos ahora veo como que duro lo que tendríamos que preguntarle al público de Sin Filtro quién ganó el primer round exacto es el primer round ya quién ganó el primer round claro con esa canción o sea con la primera que tiró Mozart y con la que tiró Lápiz quién ganó el primer round ahora el lápiz duró para responder duró mucho duró mucho lo que pasa que él estaba pensando bien 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 el lápiz artista mi hermano y Mozart también él hizo un video chulo infantil él hizo un video chulo me gustó con payaso yo lo dije aquí de un principio yo dije que yo iba a Mozart y aún viendo la respuesta que le dio el lápiz a Mozart yo estoy segura que cuando Mozart le conteste ahora le va a dar la madre no es que él está muy canky yo voy al lápiz muy infantil está muy infantil como muy como que suave pero nadie yo escuché un pedacito que puso Santiago de lo que está preparando el lápiz para cuando este le conteste y ya y lo mató ya él está preparando sin saber que lo que viene tú sabes que hubo una guerra una vez entre Milka y Meli Mel esta sí es interesante dos mueltas porque la dos no pero dos mueltas dos mueltas si a ver vamos así la hizo un muelo también dos mueltas vamos a ver qué opina el público a lo buenas a lo buenas a ti a ti lápiz o Mozart tú sabes que para los que no conocen la música de Mozart esa fue la mejor versión de Mozart la más agresiva la Royal Rambo ahí está disfrazado de Undertaker ya es el final ok o sea él no da más de ahí Mozart dice tú hay que ver hay que ver sí ya nos lo ayuda a lo buenas equipo pero qué es lo que dicen mira Bernie por Dios aprende a hablar de freestyle antes de hablar por Dios lo personal hay que dejarlo afuera Mozart se lo comió vivo en el primer y el que viene sale ahorita también es que el api le da rap papá no freestyle es rap y se lo comió por eso solo se lo tragó vivo se supone que eso es una guerra de rap eso no es un freestyle que busque a Isha para que lo ayude freestyle es cuando las personas improvisan tú ves entonces el bruto eres tú mismo a Isha a Meli y Picolín Bernie está llevando lo personal ya oye al plano laboral está mal los dos los dos están en eso como ustedes como ustedes y la foca y la foca está ahí esperando esperando mira mi amor aquí tú tú me tienes abierta no 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 yo no te tengo abierta ni como una biblia así tú también tú sabes que yo nunca he sido foca de nadie yo siempre doy mi opinión cuando cuando yo he acabado a Mosa anteriormente por cualquier comentario lo he hecho pero señores si yo tengo mi posición eh diferente a cosas que yo he dicho de él anteriormente tengo que hacerlo es una persona realista y para mí para mí yo voy a Mosa aquí en este escenario que tú tienes a lo bueno la realidad dale la realidad oiga lo que hay el papá el papá cuando usted vio que el papá le tiró lírica sin mala palabra él bajó oye él tuvo que bajar al nivel de Mosa y lo comercial para comérselo pero él dijo mala palabra mi amor no digas que no dijo mala palabra pero escucha lo que está diciendo él mi amor pero dijo mala palabra no diga eso una solita pero pero escucha lo que él dice pero una cosa pero pero oye oye cualquiera que oye a Bernie hablando de música urbana y de mala palabra Charlie Ballen una chancleta rota delante de Bernie hablando de música urbana claro como es lo que pasa es que todos tenemos un favorito tú eres favorito de Mosa tú tampoco sabes de rap y yo también estoy hablando yo sí así que tú te callas tú te callas aquí donde quiera que lo ponga se lo comió lo mató lo mató mi hermano escúchame escándalo 102 le voy a dar la receta a todo el mundo de la pastilla que yo me estoy tomando todos los días escúchame no te están funcionando está muy agresivo mira si alguien aquí aquí en esta cabina sabe de música urbana para transitar mírame tú señora señora de las cinco décadas desde la huyilanga papá mi hermano te está doliendo porque te dije la verdad que tú de rap no sabes nada escándalo yo sí sé no sabes nada tú sabes apagale el micrófono bueno pero lamentablemente apagamos Sancocho y Caltera es el grupo Sancocho y Caltera no me ha comprado esas dos cosas Sancocho y Caltera yo soy del público y nosotros somos el público no somos expertos pero somos el público y usted decide el público pero la pastilla no la he visto ahora es culpa de uno que el lápiz se lo comió vivo lo enterró vivo ahora es culpa de nosotros qué cosa qué cosa ay mamá eduard liricalmente a cuál tú vas liricalmente en cualquier terreno de los dos a Mozart ¿por qué? bueno es más desarrollado tiene más lírica ¿más que el lápiz? sí claro que sí es más limpio y es un artista más comercial porque recuerda que la música no es algo a lo personal que por eso es que los artistas de la República Dominicana no van a ir a ningún lado un técnico ese tipo es un técnico déjame hablar a Tommy ya calla tú sabes lo que tira no yo te dirá que no soy Melvin no yo te dirá que no soy Melvin no yo no soy Melvin tú todo lo comercial tú todo lo que tira no yo no soy Melvin con una llamada 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 pero Morsa se lo llevó un bolsillo en lápiz lo que viene diciendo malas palabras y repitiendo los mismos versos de hace 15 20 años atrás Morsa es el hombre ahí le duela a la veli claro ¿por qué me duele a mí? ¿por qué eres porque tú eres fin alista yo soy la picista desde la época de playero mi hermano tú no sabes lo que es playero yo sí ¿es el calificado? ¿es el calificado? o sea yo creo yo creo yo creo yo creo captando yo sí sé de playero estoy yendo a Puerto Rico desde el 91 cuando tú regresabas montaste en un avión dale a Melvin yo creo que él tiene su posición porque realmente el team del lápiz la picista de diciembre no puede ser porque sea el que tiene Alessandra porque la misma Alessandra la embona disculpa no dile eso para que él cambie de posición la misma Alessandra dependió y dijo anda el diablo la misma Alessandra dijo que ella vamosa entonces cámbiate Bernie pero Alessandra sabe de música lo que sabes tú o sea nada extraño al Edison de antes sin embargo yo iba a Mozart sin embargo yo iba a Mozart y después de escuchar las dos canciones me estoy interesado en conocer la música del lápiz porque tú hicieras ambivalente tú hicieras ambivalente tú tienes cerebro por eso mi amor mira déjame decirte una cosa que la consistencia sin razón eso es algo de los necios las personas tienen que aprender a cambiar de opinión según lo que tú veas en tu entorno aterriza ahora que tú dices que yo tengo que ser consistente arrancó usted salmeño yo quiero que antes de que termine el bloque tú me avisa para yo decir algo por favor Amelia llegó el tap Amelia oye ¿qué fue lo que dijo? Amelia que llegó el taxi con la pepsa yo lo siento mucho y mira que yo allá en Santo Domingo soy de la zona oriental de Lomina y seguía mucho al lápiz pero realmente él bajó de nivel ya él se quedó atrás no es lo mismo la lírica que él tenía él si no es con malas palabras él no está él no sabe nadar en lo limpio realmente no no diga eso papá es papá aquí en Japón según Bernie según Bernie el ápice Nicolás López Rodríguez ahora ¿cómo me explicas que tú tienes 20 años en la industria Melvin manejando de hecho artistas urbanos y Bernie te descalifica total o sea tú no sabes ni pío yo no descalifico no él solo se descalifica con su opinión no el club de Itza le ganó a ese verdugo al artista uno de los artistas que más lejos ha llegado en la música aquí él descalificando pero no como rapero descalificando es que la vida se mide resultados estamos hablando de tiraera mi hermano tú sabes lo que es tiraera mi hermano sabes lo que es eso resultado el micrófono está alto él es que está pero que la vida se mide fusión de resultados llegó el Api ahí ¿por qué? ese que está ahí es mejor que el Api ese que llegó ahí ¿quién llegó ahí? el Tap si con la Pep saludo equipo Lápiz ganó por ahora en el primer round y no duró tanto tiempo para escribirla porque él desde que salió la de Mozart al otro día subió el preview de esa lo que pasa es que él hizo un marketing para vender Poloché vende su marca y por eso fue que duró tanto tiempo para que haya más expectativa y se vea más coge ahí pero eso también eso también y recordarle y yo pienso que la tiradera no oye lo que ella dijo que Lápiz se preparó más que Mozart porque Mozart Mozart por ejemplo Lápiz salió en lo que hizo sujeto y ya el otro día estaba lanzando la tiradera o sea Lápiz duró más tiempo preparando su tiradera como una semana entonces vamos a ver si Mozart ahora se prepara más y puede venir más duro digo yo y yo y yo no estoy diciendo que voy a ninguno pues yo no me he definido aquí pero este como un lambón de Alessandra diablo Robert que bueno que llegaste el Lápiz copió a Mozart en una cuanta versión y hay unos cuantos versos cuando dice di que Mozart te saqué del nicho y viene el Lápiz y que te saqué de la tumba Mozart demandalo copiando el Lápiz no 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 diga eso que el Lápiz te da a lo bueno dale oye lo primero es que la Bélni sabe de raro que sabes tú de física cuántica mi hermano oye la Bélni está hablando de que el Lápiz de los playeros y cuando playeros Lápiz existía lo segundo es el Lápiz si no como la palabra ya no responde y el Lápiz lo que se burla es su fanático diciendo que son letrados y que cuál fue la famosa filosofía que él montó y lo verso qué luco el libro ahí si el vino con una con una algebra de barrio palomo yo estoy hablando de la tiraera de la tiraera de la tiraera el Lápiz que te va en esos polo chedos o la franca déjate de eso a los tuyos hichas para abajo ahora extraño extraño el Erickson de antes a lo buena señores pero es que estamos mal porque es que estamos valorando si uno tiene marketing o no estamos hablando de la tiradera de la tiradera vamos a enfocarnos en eso cuál fue Maduro y obvio que fue el Lápiz ahora bien sin embargo Mozart es el que más tiene marketing y tuvo una firma que cualquier artista desearía y que se ha vuelto nada entonces según ella son dos muertos y se están enterando dos cosas la primera es que no lo pusieron en el orden cronológico que va la primera que se debió de poner fue la de Mozart la que pusieron ahí la que Robert subió y luego la del lápiz y el lápiz está dado aparte de que el lápiz dura lo mismo que dura en el largometraje filmando para tirarle Mozart son horas ahí está no tiene nada que ver que endure mucho no tiene nada que ver que una cosecha esté para errar nada más yo no 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 eso no tiene nada que ver esto es un argumento estúpido ya tú no sabes ni de farándula ya ni de eso saludo mi gente bueno yo creo que el papá se lo llevó yo le voy a decir una cosa para saber de quién ganó no hay que no hay que se de que de que estaba de los tiempos de playero oyendo ray eso o sea la ver ni tiene razón papá se lo llevó pero no ver ni no tiene razón ver ni está hablando de playero es que cuando tú tienes una opinión como un hombre no como un muchacho te hacemos caso a ti pero tú tú eres un muchacho pero es que yo no es que yo no es que yo ni siquiera he emitido una opinión oye que no y me está acabando a mí o sea porque yo estoy encendiendo el lápiz y me está acabando a mí o sea te duele te duele mamáselo no yo no estoy yo no yo no te estoy acabando estoy diciendo que que ni de farando yo estoy más de farando la que tú estoy más de rap que tú oye 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 está afectado está afectado pero está afectado pero y qué fue extraño el erizón de a realmente realmente el papá el papá pero mozal el abuelo lo degrano coge ahí tú no querías lo degrano noto una inclinación de la gente hacia mozal sí claro porque a la gente le gusta el infantil el club de hit melín y picolín estas cositas que le gusta a la gente oye oye porque tú te adelantaron de mozal no es que este ni siquiera está con nadie él dijo que iba al lápiz ¿ustedes ven? ¿ustedes ven? que yo dije que voy al lápiz para que tú veas canqui 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 yo bote por el lápiz y ahora puse la cabeza canqui ahora extraño el erizón de antes que mujer está ver mi ver usted sabe de chimer pero de rap usted no sabe nada de música urbana usted no sabe nada te han dado ver mi oye y mozal le está dando duro y voy a mozal y además si tú quieres aportamos tú y yo a este número mío y todo oye yo yo lo que digo es aportar le va a mandar un tirín de ahí está con tu duro ok vamos a hacer algo vamos a hacer algo aquí dale more vamos a hacer una puesta nosotros dale ¿a quién tú vas? yo voy a mozal ¿a quién va eduard? mozal tú vas a lápiz obvio a papá al mejor y tú a canqui yo al principio yo arranqué con un lápiz ahora me voy a volver para acá porta a mí yo extraño al erizón de antes yo estoy en ese no le ponemos filtro a nada sin filtro sin filtro radio show chau chau Gracias por ver el video